Hoy te toca. Pues las investigaciones afirman que la satisfacción sexual está directamente asociada con un mayor bienestar general y con una amplia vitalidad en todas las etapas de la vida. ¿Qué tal? Pero bueno, el 4 de febrero del 2011 les ofrecimos la primera emisión de Hoy te toca. Y hasta este día les presentamos 162 programas, igual número de reportajes, casi 500 invitados, unos, ¿qué? unas 600 notas. ¿Qué tal? Oye, pero cumplimos nuestro ciclo y tenemos que decirles adiós en esta temporada de Hoy te toca. Pero bueno, todo este tiempo quienes hicimos Hoy te toca, nos preocupamos por ofrecerles la información necesaria para que pudieran gozar de una vida sexual totalmente plena. Y estamos súper satisfechas, satisfechos, todo el equipo de haber cumplido nuestro objetivo. Ahora quédense con nosotros porque hoy nos toca dedicar este último programa a recordar los mejores momentos que pasamos juntos. Y qué invitadas. Hoy te toca. E invitados. Hoy te toca. Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí contigo. Beso. Beso. Uy, qué emoción. Beso y suerte, compañera. Oigan, aplaudan, chamacos, que parece. Aplaudan todos. Parece que los invitamos a un velorio, más bien es como un entierro. No, bueno, bueno, ya empecé yo con mis cosas aterrón. ¿Sabes qué pasa? Que todos quieren ver las sexinotas, porque vamos a las sexinotas antes de pasar a los siguientes. Y hoy les presentamos de qué se va a tratar hoy te toca. Aquí están las sexinotas. Siempre pasa todo en la primera emisión. Se calentaron las máquinas. Pues con esos botes de cerveza, cómo no va a pasar. Se calentaron las máquinas y nuestro invitado que quiere una cervecita. No, dos, para que se pueda ver el caso completo. Vamos platicándoles de qué se trata el hoy te toca, para que ustedes también vayan entrando en materia. Es viernes y normalmente el viernes te toca, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sin inviernes ya la cosa está muy complicada, ¿no? Que nos toque viernes, sábado y domingo y por eso vamos a dar muchas ideas y muchísima información. Claro, va a ser un lugar a donde vamos a poder platicar, debatir, exponer nuestras ideas. Las de ustedes, las de nuestros invitados, los especialistas. La verdad es que hoy pues arrancamos con un tema que se presta para que se separen hasta familias que no están de acuerdo. Es el tema de hoy, mi Fer, y como tú dices, es muy importante platicar entre nosotros y desde luego que ustedes estén involucrados, que nos escriban, que nos hablen, es su programa. Este es el último programa de esta temporada, de hoy te toca. ¿Por qué es importante hablar de este tipo de cosas y de sexo y demás a toda la familia? ¿Por qué ha sido importante? A ver, piénselo y díganos por qué es importante seguirlo hablando ya después ustedes en la casa. Ahorita le estamos dejando tareas. Eduardo Calixto, bienvenido. Bueno, Eduardo, porque si no, ya no le vas a sacar la palabra. Me encanta, Eduardo, que estés aquí. Yo me acuerdo del primer programa que veniste, venías todo apenado y ya por los últimos... También ya se deschogó. Ya no nos dejabas ni hablar. Bienvenido, Eduardo. Los productores del programa siempre han salido perversos. Bienvenido. Es un gran maestro. Un gran maestro. A precios, de verdad, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Ya se puso rojo entre tú y una vieja. Entonces, yo lo que resumiría sería muy importante el hecho de hacer un poquito matemáticas. El hecho de tener actividad sexual. Nosotros estamos destinados a tener entre 7 mil a 13 mil coitos en la vida. Y si nada más vamos a tener... Uy, me andan quedando a deber. Oye, y si ya nos pasamos. Tengo que repetirlo. Yo pensé que hablabas a la hora. Oye, es que ya se pasaron. Y ya nos vamos, ¿qué pasa con nosotras? Y en ese aspecto, nada más analizar este punto. Si nada más vamos a tener uno o dos hijos, démonos cuenta que esto no llega ni al 1% para lo que se tiene en la actividad sexual. Increíble. Es una actividad relacionada con el placer y con la satisfacción. De ahí la importancia de que esto tenga que abrirse, hablarse y hacerlo con mayor naturalidad. Que no pasa nada y que nuestro cerebro está relacionado para eso. No, sí pasa muchas cosas. Muchas cosas positivas. Muchas cosas buenas. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa en el... Salud en el cuerpo. A ver, pues que le entre los demás. Sí, sí. Bueno, a ver, bueno, ¿qué pasa cuando, bueno, llevas dos 13 mil y muy buenos? No, bueno, la actividad sexual es inherente al ser humano. De hecho, estamos diseñados los seres humanos, hombres y mujeres, para gozar del sexo. No solamente es una actividad reproductiva, como bien lo dice Eduardo Calixto, sino es un placer, es una forma también de divertirnos, de conocernos. De tener mejor salud física, mental y emocional. Es una forma de conocernos, de conocer al otro. Y es una manera también de intercambiar. Es un juego de adultos. De intercambiar ideas, sensaciones, emociones. Y fíjate que además, ¿por qué es importante que haya espacios como estos? Porque tenemos que romper con los paradigmas del sexo sucio, pecaminoso. Yo creo que hoy por hoy también sabemos que la educación sexual es la única forma en que podemos evitar embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, disfunciones sexuales que nos hacen que esta parte esté bloqueada. Y que además, de verdad, es como estar medio muerto cuando no vives satisfactoriamente tu sexualidad. Ahí, rapidísimo, Irene. ¿Qué le sucede a nuestro cuerpo, a nuestra emoción cuando no disfrutamos o cuando estamos bloqueados sexualmente? Pues fíjate que te bloqueas, cuando estás bloqueado sexualmente hay una energía vital, fundamental, que tampoco está fluyendo. La creatividad, por ejemplo, está de la mano de la sexualidad. Entonces, una persona que tiene bloqueada su sexualidad, tiene bloqueada también su creatividad. Entonces, es muy importante que seamos creativos también en el sexo, pero además la creatividad en general, por ejemplo, artística, está ligada a la energía sexual. Necesitamos tener una buena vida sexual para estar también más relajados, para bajar niveles de estrés. Yo las veo muy creativas. La cara de mal sexo se nota. Se vea alegre. Se vea alegre. Hasta lo dicen, a esta lo que le hace falta o a este lo que le hace falta. Es un buen revolcón. Te enferma la vida, ¿no? Cuando estás bien y pleno y que puedes hablar de esto. Y no fluyes, no fluyes. Esta parte de la energía sexual, fíjense qué interesante, los orientales dicen que la energía sexual se debe de reconsumir. Tienes que regresarla a tu cuerpo para alimentar no solamente tu espiritualidad, sino también el alma. ¿Y qué hacemos la mayoría después de un acto sexual? ¿Consideremos que un buen acto sexual? Bueno, después de que dice, Eduardo, que son 13 mil, dije, en la torre ya me pasé. Bueno, ni modo, yo... Bajo de la segunda vuelta. Voy a hacer, yo creo que es la segunda investigación que va a hacer, Eduardo, a los que ya nos pasamos. Ojalá utilizar de conejillo de un día también. Exacto. Entonces, esta energía la diseminan y la envían a todas las partes del cuerpo. Y es ahí donde se alcanza la plenitud interior del ser humano. Bueno, los occidentales lo que hacemos es despilfarrar la energía. Entonces, cuando tenemos una actividad sexual, la gran mayoría que hace así de... Agárrese el cigarro, te pones a fumar, ¿no? No, qué horror. En cambio, los orientales al redistribuirle en el cuerpo, lo que hacen es decirle, darle mensajes al organismo. Estoy bien, estoy pleno, estoy satisfecho. Por eso son personas que en su interior y sus órganos vitales se mantienen con vida y energía, aunque ellos llaman el cascarón, sigue avanzando en edad. Entonces, eso es importante también trabajarlo porque no solamente es trabajar la sexualidad. Por ejemplo, hoy a los jóvenes, en lugar de darles una educación sexual acompañado de afectividad, hay más miedo a vivir una sexualidad que buscar la parte amatoria, la parte del juego erótico, la parte del erotismo. ¿Por qué? Porque están bombardeados de cuidado, las infecciones, de transmisión. Y dónde está su cuerpo, en qué parte te empoderas de tu cuerpo, cómo trabajas tu masturbación. Nos llenamos de miedo. Creemos que educar es asustar. Entonces decimos, te puedes infectar, te puedes embarazar, pasan cosas horribles y nos desconectamos de la parte fundamental del sexo, que es el placer. Pero también la línea es muy delgadita porque también creo que es un tema muy importante educar. La educación es que son dos vertientes, es sexualidad con afectividad o afectividad con una sexualidad responsable. ¿Pero qué es lo que pasa con las mujeres? ¿Qué es lo que pasa? No, no, es que yo no. A mí me dijeron que nada más tuviera hijos. ¿Qué pasaba en el siglo pasado? La mujer era para reproducción, entonces sentir el gozo no es placer. ¿Qué pasa? Y hay una frase que me encanta decir, es rompe la rutina de tu matrimonio, si no alguien la va a romper por ti. ¿Sí? Tienes que ver. Porque tienes que buscarle. Alguien que te vaya a echar la manita, ¿verdad? Sí, que te vaya a echar la manita que no te va a asustar. Entonces tienes que buscar ser diferente porque también luego te cansas después de tantos años y te aburres. Entonces tienes que buscarle. Yo sé que de repente dices, ay no, qué flojera con mi marido. Bueno, ¿quieres tener una...? Yo para mí es el amor y el amor es no nada más el sexo, pero es, acompaño como es tú, la afectividad, el abrazo, hablar bonito, abrazarlo, acariciarlo, reírte, gozar. Es un juego de adultos. Y se puede. Pero no solamente es con respecto a la pareja. No, es que en todo... Porque si yo lo hago para que mi pareja no se vaya con otra, pues estamos en el hoyo. No, no, no. Hay que disfrutar nosotros. ¿Te acuerdas cuando lo platicamos es nosotros? Es que primero hacernos nosotros como mujer, pero si tú estás feliz, todo el mundo va a estar feliz. Y mira, tú que hablas de eso y tú que hablas mucho de los adolescentes, cuando tú estás feliz y gozas tu sexualidad, eso le pasas a tus hijos para que ellos gocen la sexualidad. Ellos lo vibran, lo sienten, lo... Claro, tú lo transmites. Hasta era aquí a la hora de la comida. Oye, vamos a más momentos de hoy, te toca. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Boten esto, miren! Muchísimas gracias. Un poco nerviosa de estar con tres chicas tan guapas aquí hablando de la seducción. Me tocó ser el único caballero. Estoy encantado de estar aquí. Bendito. Bendito. Me siento seducido porque las tres tienen una personalidad muy fuerte, como ya lo decía Lías. Efectivamente, señores, la ven aquí en vivo y tiene una personalidad muy fuerte. Paulina, pues ni se diga. Y también acabo de conocer a Irene. Mucho gusto, pero también se ve impactante las tres. Entonces, estoy algo nervioso. Sean buenas conmigo, mi primera vez aquí. Y pues bueno. A ver, pero deja de hablar de los demás, ya hablas de ti. ¿Cómo seduces, Joe? Siento que no hay una fórmula en concreto para seducir. Siento que la base de la seducción es la seguridad. Básicamente eso. Una mirada penetrante fija puede derretir a una mujer. A ver, imagínate que esta cámara, la cámara uno... Es que está el camarógrafo y lo estoy viendo ahí. No, 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 no voy a asesinar a camarógrafo porque se ve espantar. Imagínate que la cámara uno es una chica guapa. Ajá. Sí, échale una mirada seductora. Paulina, pero la mirada se tiene que dar, no es como que... ¡Dala, ándale, improvisa! No, porque luego lejos de quedar, me van a decir, ¡ay, por favor, decidamos y de... ¡Ándale, mirada seductora! Joe, intentalo. Creo que nunca funciona el hacer la mirada levantando la ceja, así como de, hola, ¿qué tal? Creo que no funciona. Más bien es algo como que se da en el momento. Si la chava voltea y tú le duras con la mirada dos segundos y la sostiene, entonces por ahí ya pego el chicle. Conozco casos que refieren que idénticos a nosotros, pero en el momento pleno del orgasmo, ellos adquieren su forma real. No, y la persona dice que casi... ¿Ellos tienen orgasmos? ¿Ellos tienen orgasmos? No, la persona que está siendo abusada por ellos. No, o sea, los... Porque como dice Enrique, en la mayoría de los casos es un placer muy intenso el que refieren las víctimas. Aún siendo víctimas, refieren una mezcla de placer con pánico muy difícil de describir, como ellos mismos te lo dicen. Y bueno, hay dos vertientes. Una que señala que son, como ya les había dicho, de aspecto reptiloide, pero esos aparecen prácticamente en tu recámara y cuando estás dormido y ya no puedes ni defenderte. Y otros testigos dicen que conocieron a la persona... Usted no se te subió el muerto, se te subió esta cosa. No, no es otra cosa. Imagínate, ¡ay, qué miedo! No, y otras personas dicen que primero lo conocieron, fueron amigos o amigas, lo que sea, y después entablan la relación y en el momento del orgasmo adquieren su verdadera fisonomía. Esas son las dos vertientes que he encontrado. De hecho, se habla que hay momentos, como lo que mencionabas, de que sacan mucho la lengua, que hay momentos que pueden empezar a parecerse reptiloides. Un reptil, prácticamente. O sea, que ocurre que en una fracción de segundo empiezan a tomar la morfología de un reptiloide. Lagarto, lagarto, que no se nos permite. Oye, pero si este programa fue de veras divertido, el de la abducción extraterrestre con sexo y demás, yo recuerdo, de los mejores momentos, a ver, que ustedes recuerden, ¿te acuerdas cuando esta actriz de los monólogos de la vagina... ¿Se echó un orgasmo aquí? ¿Se echó un orgasmo aquí? No manches. ¿Quién eres tú, a veritas? Era el programa a las dos de la tarde, y era, ya sabes, explicó el de los futbolistas, el de este, el otro. Pero hubo uno que, bueno... Yo pensé que eras verdadero, ¿eh? Te lo juro. Mi marido, Pedrito, que es de lo... Dice, por favor, cálmate. Estamos comiendo. ¿Qué está sucediendo en ese programa? ¿De qué se trata? Y sí, de cómo ir descompuesto a todo el foro. Oye, muy inspirados. Muy inspirados, más bien. Pero dijimos, ¿te echarías un orgasmo? Sí, cómo no. Posición perfecta. Bueno, te lo juro que... Algo le está pasando. No se inquietó. ¿Cómo se llama esta película? Ferry, yo no podíamos saber. Estamos haciendo... Que están en la cafetería, posas de cuenta. Y, oye, esta misma chica que no podemos quemar al aire, nos contó cómo sí la querían contratar, ya sabes, hasta para ir al presidio o con el empresario fulano y todo. ¿Terminando la función? Sí, y ella... Oye, a mí nunca me ha pasado. Tampoco, yo nunca he sido oscurojeto del deseo. Oye, copería. Copería. Pues mira, quién sabe, pero yo tengo ocho años haciendo monólogos de la vagina y la verdad... Y no, fíjate. Y no me ha sucedido. Pero bueno, en una vez... Oye, pero yo... A mí se me han propuesto. Y a ver, ¿y usted es... Un señor, este... Que tampoco diremos nombre, por supuesto. Es más, le agradezco. Yo le pagaría por haberme elevado la autoestima sexual. Ay, no, no. Si me manda y me dice, fíjate que mi sueño en la vida es tener sexo con una maestra. Y yo, no, pues entonces no soy yo, mi hijo. No, ponga el precio y me manda el nombre de la compañía que él es dueño. Este, ¿cuánto se gana mi sueño? Ándale. Ay, no, yo le quiero saber el chisme bien. Ay, sí. ¿De qué compañía? Bueno, dueño de una constructora muy importante. ¡Ah! Ándale, podemos empezar a pensar. Oye, ¿y no me sorprende de depresión o no? No, le dije que no, que no me dedicaba a eso. Ya sabes, no, me dice, no, ponga usted el cheque en blanco. Le hubiera dicho, pero tengo unas amigas. Oye, confundió con el tema de seis lecciones de sexo. ¿Vieron esa película maravillosa? Sí, 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 gloriosa. Lo que hacen algunos sexólogos sustitutos sexuales, que verdaderamente dan clases de cómo tener relaciones sexuales. Y ellos son el domi. Eso sí es muy importante. En Estados Unidos están certificados. Hoy en día hay 52 personas certificadas como sustitutos sexuales. En nuestro país... ¿Qué es un sustituto sexual? Esto, para que la gente comprenda esto. Es un terapeuta sexual que se dedica ya en cuestión práctica a apoyar a disfunciones sexuales. Por ejemplo, si es un chico que le tiene adversión tener una actividad sexual, el sustituto, obviamente, si en este caso es heterosexual, acudiría a una terapeuta. Ella le enseña las técnicas sexuales, practica con él y sobre todo hay coche. ¡Qué divertido! Lástima que no hay certificaciones. ¿Esto no te puede alejar de tu pareja? O sea, no sé, igual si una pareja tiene broncas y va ella con un cuate y que le enseñe más, no puede haber involucramiento y emoción. No, para eso, para eso, Pau, es un terapeuta. Por eso son solamente un número de sesiones. Cuando el terapeuta se da cuenta que el paciente empieza a involucrarse en política profesional. En aquella película eran seis sesiones, pero hasta nada, yo soy cursi, recuerden que yo soy cursi y eso no va a cambiar. No lo logramos, no lo logramos. No logramos, no logramos. No logramos, no logramos. Asúmanme, pero hay veces que nada más en un instante hay un vínculo. No se necesitan seis sesiones. Pero se trata de que el terapeuta lo reconozca y si cree que hay un vínculo desde la primera, adiós. Pero para empezar, Pau, es que tú en tu mente siempre ves involucrar sexo con amor y con afecto y estima. Eso me enseñaron. Es verdad que sí, pero... Oye, es que ¿qué te cuenta? Esa es tu manera, es tu manera. Somos del mismo Escuela de Monjas. Y no está mal, o sea, no está mal. Pero estas personas saben separar, ¿no? En la parte laboral, ¿no? Por supuesto que hay una parte de empatía, de afectividad con su paciente, pero no hay esta forma de involucrarse emocionalmente. O sea, no se puede enamorar. No, sí puede haber un enamoramiento a partir de un orgasmo. O sea, se ha comprobado que el cerebro en el momento que se eleva tanto... Te hace ver maravilloso al otro o a la otra. Por supuesto, es una proyección. Conectas con Dios, Dios mío, sí. Puede haber sexo ocasional sin que uno haya visto a la otra persona y eventualmente se hace el vínculo. Pero aquí queda muy claro. ¿Puedo contar dos cosas? ¿Ya viste? Yo puedo contar dos cosas. Nos moríamos, perdón de la risa, yo sé que es una falta de respeto. Cuando en enero una chica publicó en Estados Unidos y en YouTube y en todo... Ya sabrás, ¿no? Por favor, el chico que me orinó en la fiesta de fin de año y todos... ¿Qué? Qué enriqueaz. Bueno, resulta que estaban los dos, se fugan de la fiesta porque estaba, ya sabes, hay gente que no le gusta acá el escándalo. El ruido y demás. Y se estuvieron compartiendo cosas de su vida muy íntimas y al final el chavo que estaba totalmente jarra, pues ahora sí que se hizo chis. Y entonces ella quedó prendada. Y dijo, eres el hombre de mi vida. ¡Ándale pues con eso! Por favor, regresa. Y no sabía ni su nombre. ¡Ay, qué bonito! Y otro asunto es que no hay registro, pero por lo menos para las trabajadoras sexuales ya hay registro en el Distrito Federal. Ahora que han estado teniendo tantos problemas, ¿verdad? De que hay persecución y todo. Ya se están registrando y estuvieron mostrando sus papeles oficiales. ¿Cómo la ven? Bueno, hay que... El trabajo sexual, por ejemplo, bueno, ellas pueden llegar a tener orgasmos, pero no se besan con sus clientes, por ejemplo. Lo que genera muchas veces el vínculo, más que el coito en sí, es la parte más afectiva, emocional que se da en el beso. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es muy triste que las parejas dejen de besarse. ¿Qué pasa? Yo te lo he preguntado muchísimas veces en los programas, ¿por qué las parejas después de cierto tiempo de matrimonio o de noviazgo se dejan de besar? Finalmente van al coito, hacen el amor y ya, pero no hay beso. O no hay tal, pero que no hay beso. ¿Y saben que una cosa que yo veo? Que luego besan a los hijos en la boca. Yo como... No besen al hijo en la boca. No, porque... Oye, ¿qué tal? ¿Ni de chiquitos? Porque el día de mañana... No, porque el día de mañana el niño... Entonces, dice, yo te puedo besar al rato, puedo besar a mi profesor, a tal. Entonces, yo recomiendo, porque luego el niño no sabe, entonces quiere besar a todo el mundo en la boca. Y la verdad, no puedes besar a todo el mundo en la boca. No, debe de ser. No, porque entonces el niño se confunde. Entonces, cuando son seis años y siete, te está besando a todo el mundo en la boca, bueno, es que si beso a mi mamá, ¿por qué no puedo besar a mi profesora? Entonces, el niño se confunde. A tu pareja, por Dios, porque la gente se deja de besar. Ah, no, a la gente besa, lo sigue lo besando. El beso es el termómetro erótico de la relación de pareja. Cuando empiezan a vincularse, empieza, como dice nuestro querido maestro Calixto, la dopamina, la oxitocina, la adrenalina, esos besos donde cuando empiezas a quedar bien, como decimos en Sinaloa, te introduce así la lengua y te sale la lengua. Bueno, aquello se vuelve un beso maravilloso. Y después de cierto periodo de tiempo, lo que se dedican es a tener una sexualidad, yo le llamo una sexualidad domesticada. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida sexual, la meto a mi casa y lo quiero ver seguro, cómodo, equitativo, equilibrado. O sea, yo te la doy, tú me la doy, yo te la entrego, tú me la entregas, tú me la metes, yo la recibo. Claro, y eso es una relación totalmente monótona y rutinaria. ¿Por qué dejan de besarse por la cotidianidad, la rutina, la falta de espontaneidad, la falta de descubrimiento? Y además, pues si ya eres mía y yo soy tuya, pues entonces el beso fue la conexión más importante. Hay una teoría donde se dice que el hombre, antes de vivir en pareja, ¿qué es lo que necesita urgentemente introducirte? Porque el pene no lo puede hacer. La lengua. Claro, y después de que ya te meto el pene... Ya la lengua no. Pero ¿sabes qué está tristísimo? Quiero que les explique el maestro Calixto, como bien dices. Sí, claro. ¿Qué pasa químicamente con un beso? ¿Qué te parece que...? Espérenme, vamos a otro momento de esos que fueron muy buenos, aunque hicieron sufrir a Neira, nuestra compañera. Y vienes a explicarnos la magia del beso. ¡Neyira, te queremos! Entonces, eso sería muy importante, ¿por qué no definimos vanidad? Para hablar de lo mismo. Yo les cuento, pero un rockero muy famoso y muy chavito andaba con Cher, ¿por qué no? Si la señora es un monumento, hasta que dijo, bueno, era un poco de flojera tener que pasar viendo a tu vieja, que se pasa viendo a ella misma varias horas frente al espejo, todo el día buscando que no tenga la más mínima imperfección. Lo desespero, lo desespero. Y debe de sufrir muchísimo. Pero ¿por qué no definimos vanidad? Para hablar de lo mismo. ¿Qué es ser vanidoso? Pues ser vanidoso es justo eso. La vanidad es un pecado capital. Sí, que tiene que ver con la soberbia. que es esta parte de yo. Soy yo, todo gira a mi alrededor, yo soy la bonita, yo soy la otra no. Y no me parezco a nadie. Es tema narcisista. No me parezco a nadie. Podría, o sea, sí se toca, porque la vanidad es un concepto que se deriva de todas estas. Ahora, nosotros cuando lo platicamos aquí, decimos, bueno, pues sí soy vanidosa, ¿no? Porque me gusta verme bien, me gusta oler bien, que me volteen a ver, que me chulen mis zapatos, mi pantalón, que me digan qué bien me veo. Si lo manejamos desde ese punto de vista, podemos decir que todos, a la mayoría, somos vanidosos. Una chava de mi edad, 26 años, por ejemplo, que nunca se ha casado, es como, pero qué rara, ¿por qué nunca se casó? En cambio, una divorciada dice, bueno, pues le fue mal. ¿Sí o no? Sí, yo sí lo creo, ¿eh? Creo que el estigma de la solterona es mucho peor que el de divorciada. Antes no, pero ahora sí. Oye, yo sí hice mi despedida de soltera a los 28, a los 5, para recibirme de solterona. De soltera a solterona. Sí, no me daba ningún resquemor. Entre hombres pasa igual, pero ya luego dicen, uy, ese es viejo mañoso. Con los hombres creo que es diferente, como que a los hombres no se le ve mal nada. Ay, al signo, mi amor. Le caes perfecto. Lo amo, lo amo. No, mira, todo depende. Pero ve esta rufla de baquetones, o sea, lo que les pongas nomás, ¿no? No, pero me refiero que como que siento que poco a poco la cultura ha cambiado, pero sí creo que al hombre se le justifican muchas otras cosas más que a la mujer, ¿no? Muchas veces el hombre puede de pronto hacer muchas otras cosas más y se la justifica, no se las pasa. Pero poco a poco vamos cambiando y empieza a ser como más equitativo, que yo estoy de acuerdo. Oye, y en cambio, eres solterona y además ya si más o menos chambeas chido y todo, viajadona y todo, dicen, hijo, esta ha de ser un demonio. Claro. ¿A poco no, compañero? Afirmativo. ¿Qué tal? Qué buenos momentos, pero bueno, vienen otros, vienen otros. Ahora sí, Eduardo, contéstanos, ¿qué genera un beso? La activación de prácticamente 10 áreas cerebrales, entre probar, memorizar, recordar, elucubrar y hacer proyecciones futuras. Después, desde el punto de vista neuroquímico, son 10 sustancias que empiezan con dopamina, adrenalina, encefalina, son endorfinas, factores de crecimiento neuronal. Y artas finas. No, bueno, es una producción. Y después de eso, hay el área esta que se enciende cuando está uno teniendo relaciones, comiendo grasa o entrándole a la cocaína, es la misma área cerebral. O sea, es una locura. Se hace la activación de dopamina y ante ese proceso, uno termina queriendo más y pero aquí el problema es el siguiente y como lo habíamos dicho muy bien, se desensibiliza y después de los primeros besos, las primeras relaciones, este proceso, el cerebro quiere más y eventualmente va disminuyendo esa sensación. Y la buscan a alguien más. Exacto, entra un jugador de la banca. Eso está tristísimo. ¿Les digo que es para mí un beso? ¿Qué? Es la expresión más hermosa que sale de la boca sin decir una sola palabra. Ay, qué bonito. Andas a arrebatar. ¡Está de un poético! ¡Está de un poético! Oye, yo digo otro pero totalmente diferente. Cuando los labios grandes están mojados, labios chicos están empapados. ¡Ah, qué bonito! Oye, ¿quién te dijo que son más grandes los de arriba que los de abajo? No, son iguales. Bueno, depende de cada mujer. Dependiendo por qué tan grandes sean. Yo les quiero, a ver, echar un trompo a la uña. Pobre Eduardo. No, no, no. No, les voy a echar un trompo a la uña. Siempre vienen varios al programa y hasta se interplatican. ¿Qué fue lo que ustedes, aún siendo especialistas, aprendieron viniendo al programa? Algo que recuerden mucho desde una llamada de algún televidente que digan, mira, esta sí no me la sabía. O entre ustedes. O hasta que tuvieran que practicar la tolerancia. Sí, que dijeran, bueno, el público todavía cree esto. A ver. A ver, Edel, mira. Yo dos escenas. La primera de ellas lo recuerdo perfecto cuando traje mis juguetes sexuales que yo empiezo a explicar los juguetes y estaba un chef. Ay, mi vida. Entonces empieza a ver los juguetes y le cambió la cara. Yo creo, su cara se puso más roja que las fresas con chocolate que trajo. Claro, por supuesto. Y además, Fer, lo recuerdo perfecto cuando dijiste, mira, este está bien bueno para amarrarlo y darles unos cartas. Y el pobre hombre no sabía ni qué hacer. O Jogi Chef. Exacto. Ese fue uno. Y la otra, que traje una vez un calzón de Superman del Chapulín Colorado que nuestros camarógrafos el perverso, el flor se atrevió a ponérselo y a modelar para nosotros. Un aplauso al flor. ¡Bravo! ¡Qué valiente! Usted mire en algo que le haya tocado así. Pues mira, la verdad es que para mí fue fabuloso una, descubrir gente nueva que está dentro del medio de la sexología o que tiene relación con estos temas y a muchos de ellos los invité después a mi programa de radio. Sí. Reencontrarme también con amigas y amigos que hacía mucho que no veía y por supuesto darme cuenta cómo cada vez más hay avidez de encontrar respuestas y de saber más sobre sexualidad. Yo la verdad me llevo puras buenas experiencias. En algún momento sí hubo algunas discusiones muy buenas. En algún momento ahí hubo debates interesantes sobre todo cuando tenía que ver por ejemplo con diversidad sexual que se hayan abierto estos espacios para hablar por ejemplo de intersexualidad un gran tema también difícil de que la gente comprendiera. Exacto. Ahí tienes que estamos cojeando todavía, ¿no? ¿Qué? Cojeando. A ver, maestro, está listo, va usted. Ya quiero llegar a los 13 mil, ya quiero llegar a la meta, pa. A ver, máster. Para mí fueron dos también elementos importantes. Cuando hablamos de drogas que incrementaban esa parte del placer y cómo en redes sociales esto alza tanto que hubo de todo. Hubo gente que apoyó y hubo gente que me dio pero con todo. Y estaban infartados y que cómo hablábamos del tema. Pero mire, no es promoverlo. Lo que queremos es promover la información. Educación. Solo la desinformación nos puede hacer temer a un tema y de lo que más tememos actualmente es que nuestros hijos tengan que ver con la sexualidad. Sin estar informados o con las drogas, Dios me ampare. Oigan, tenemos que ir a una pausita pero ¿qué tal los libros que le hemos recomendado a lo largo de todo este programa? Este ya no regresa, Ney, perdón, mi amor. Este es una maravilla de mi cuatacho Bef que es un ilustrador y bueno, le mete a la novela y a la novela histórica. Es una gloria. Bernardo Fernández, Bef, bajo la máscara, con ilustraciones de Patricio Beteo. Él también ilustra pero estas son de Patricio. Están increíbles. Miren. Están increíbles. Y luego ya se pone la máscara. Esto es para la parte de jóvenes. Es este Almadía Jóvenes y dice no pensé que fuera tan complicado ser superhéroe. Pero son las andanzas de cualquier chavo. Les juro que es una belleza no solo para que lo lean los jóvenes de casa, también las jóvenes y las que ya no nos cosemos al primer árbol. El zombi, muchacho alto y forzudo y Roque, nerd chaparrito y tímido, que se me imagina un poco a Bef, aunque es bien grandote. Son amigos desde la infancia. Ambos van a la prepa, Germán, Butze y sus problemas son los mismos que los del resto de sus compañeros. Exámenes de química, profesores con personalidad sociópata, guapas compañeras que los distraen del estudio, pero además de lidiar con sus vidas normales, ambos tienen dobles identidades. Ándale. Ellos son chico electrostático y capitán tóxico. Es una maravilla, de veras, de veras. Hay cinco para los primeros que nos escriban a hoytetoca.proyecto40.com.mx No se lo pueden perder. Vámonos a una pausita y a seguir recordando. Recordar es volver a vivir, no cabe duda. No se vayan. Que se me lo quedo yo. Hoy te toca. Hoy te toca. Ay, qué bueno que sigan aquí con nosotros en Hoy te toca, porque, ¿qué creen? Seguimos recordando, seguimos recordando y queremos recordar con ustedes. Chequen esto. El cancán. El cancán. De allá viene. Se asomaba el Bataclan. Y se asomaba y mostraban las piernas y eso era casi como un súper escándalo. Y bueno, y eso empieza a desarrollarse en otras cosas. después de que ves a Britney Spears bajarse de la limusina rasurada y eso ya le como que pierde encanto, yo sé. ¿Pero en qué cosas? No, Miles Cyrus. Es un pompis de gallina que ya se puso de moda, ¿verdad? Dice que se empieza a desarrollar en otras cosas. ¿En qué cosas se desarrolla? Bueno, porque ya una vez que viene todo lo del cancán que en México tiene un exitazo tremendo, en el teatro de revista las tiples empiezan también a levantar la pata para bailar y a mostrar un poco más la pierna porque antes eso era, o sea, era inimaginable. Pervertido. Les cuento que la princesa Lea era mi vecina. ¡No! Era mi vecina literal y salía a lavar su coche con unos shorts de este tamaño. Es verdad. Y con una camiseta y cual película lavaba con esponja y le salía así. ¡No! ¡Todo es genial! Todos los vecinos como en primera fila así. Todos los vecinos. Era real. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que no es sentirme muy mal porque yo hago lo mismo. ¡Ah! Ya sabes, en el short cortado de Daisy Duke. ¿En qué colonia para que te vayan a buscar? Yo además te digo que mi coche tiene un rato sin lavado entonces se acepta voluntariado. ¿Algún político sí les ha dado cabida? O sea, de que hayan pensado de a ver, sí, bien por ustedes, los apoyamos. o todos valen gorro. Sí, 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 nos han dado varios. Nos han dado. No, pero no he entrado. Pero no estoy exponiendo. Nos han dado varios y no voy a decir quién. Nos han dado a tole con el dedo también. Prometen mucho, ¿verdad? Y llega... Prometen, sí. No, es que se prometen antes de meter. Y una vez metido he olvidado lo prometido. Yo quiero destacar a un diputado, David Razú Aznar, que fue quien ha cambiado las leyes para los homosexuales. Nos podemos casar, podemos adoptar. Ay, por favor. Y bueno, esto ha sido un escándalo aquí en México porque, bueno, la gente, los heterosexuales, como yo le digo muy atinadamente, como dice el doctor Antonio Marquette, el crepúsculo de Terolandia se va viendo porque existimos nosotros. ¡Qué bonito! Va saliendo a esta gente y, bueno, yo con mis sobrinos voy así de la mano y vamos al súper. Claro, todo el mundo se nos queda viendo y todo el mundo y ahora mis sobrinos entienden que es una manera de ser, ¿no? O sea, son mejores personas, entienden que hay diferencias. Entonces, la educación, como lo ha manifestado también David Razú y toda esta serie de gentes, me parece muy interesante y muy importante. Hay un cambio. Si hay un cambio ahora en México, hay que cuidar ese cambio ahora. Mucha gente dice, pero ¿cómo? ¡Qué horror, homosexuales! Señores, del 100% heterosexual salimos los homosexuales. Así de sencillo. Pero bueno, ¿cuál fue el momento más rudo de que se hayan agarrado así? Hubo varios. Sí, yo me agarré. Porque aquí se podían externar todos los puntos de vista y entonces hubo una vez en que decían que la estética para la sexualidad tenía que ser muy estilizada y había que estar uno bien flaca. ¿Y tu compañera tuviste momentos complicados? No, pero mira, que te cuente primero este del mira. Sí, tuvimos el programa de lencería, entonces yo traje a mí lencería y otra chica modelo trajo su lencería y empieza a decir que todo lo que yo traía era corriente y vulgar y que era necesario estilizar la lencería para las personas que se vieran con elegancia. Perdón, para mí fue como una partida de ya saben qué y obviamente nos agarramos porque le dije imagínate qué terror que México ocupe el primer lugar de sobrepeso y ya por eso no vamos a poner la chaca. Exacto, no va a tener vida sexual plena. Pero yo creo que fue muy interesante que me pusiéramos en contraposición porque los dos puntos de vista conviven en el país y creen que los feos no tenemos derecho al sexo, ¿no, maestro? No, por feo o por maestro. No, por maestro, para que me toquen la hablada. ¿Qué pasó? Sí, yo me hice sin llevarlo. Yo también te quiero perdón, maestro. Oiga, pero de veras a uno como feo se ya, entonces ya se le acabó la vida sexual. O si eres chaparra o si estás gordo o lo que sea, ya no puedes vivir la sexualidad. Tenemos un prototipo especial y liberación de ciertos neurotransmisores cuando estamos con alguien. O sea, el hecho es de que nos guste y esos son de los tres factores fundamentales para estar con alguien. Uno de los elementos es que te guste, el otro es el reconocimiento social y el otro la forma de inteligencia con la que convive contigo. Si estos tres factores están asociados, estás ante una persona que independientemente de qué le parezca a los demás, es para ti la persona más importante y la liberadora de oxitocina que es con lo que haces apego. Por supuesto. Y de tal manera que aunque no esté, tú sabes que lo extrañas y quieres volver a estar con esa persona. Y que ahí está. Oye, y fíjate que, pero sí le hemos avanzado porque nunca hubo amenazas, hay que decirlo así. Sí hubo quien dijera yo no estoy de acuerdo. Pero eso es mover el avispero normal. Pero te voy a contar muchos años antes, muchos años antes, te estaré diciendo, 25 años antes con el maestro Meijueiro, estábamos hablando de esto, de ya ves que es un glorioso historiador de la sexualidad y de la religión y la sexualidad y todo esto. Estábamos hablando de esto en Radio Educación y yo recuerdo que durante ese programa nos llamaron, no había redes, no había nada de esto en los celulares así tan común y nos llamaron ¿qué les gusta? Unas seis veces un señor que se hacía llamar el general algo como que estaba en el ejército. Amenazándolos. Primero dijo que le paráramos, que nos, ya en la última yera los voy a ir a balear. No. Obscenos y no sé qué tanto. Bueno, nos tuvieron que sacar por la puerta de atrás. Claro. Literalmente. Fíjate que esto es bien importante. Entonces ha habido otro tipo, ya no solo apertura, respeto. Respeto. Respeto a las diferencias. Y yo creo que hay algo bien importante. Nosotras como invitadas o como invitados, yo creo que aquí en Canal 40 hemos tenido toda la apertura y el respeto a nuestros temas porque a mí me ha tocado, incluso te estoy hablando de hace poco tiempo en algún canal cercano a este que me dijeron eh doctora, porque nos dicen doctoras a las sexólogas, no soy doctora, pero es una forma en que luego se agradece. A mí me dice señorita licenciada. Muchas gracias. Doctora, le vamos a suplicar que si, mire, que no vaya a decir palabras altisonantes. Dije, perdón, yo no suelo decir palabras altisonantes, o sea, no le voy a refrescar a su mamacita ni nada de estas cosas. Me dijo, no, no, me refiero a otro tipo de palabras. ¿Cómo cuáles? Bueno, pene, y vagina, le dije, a ver, perdón, mire, pene y vagina, para empezar no son palabras altisonantes, son las palabras científicas con las que nos referimos a dos partes del cuerpo. Imagínate una sexóloga, ¿cómo puede decir pene si no es pene? Imagínate, yo te cuento. Es pajarito, es pajarito, es pajarito, pero ahorita les cuento cómo lo resolvimos una vez. Síganle. Finalmente creo que sí ha habido una evolución en los medios de comunicación en la que realmente se sabe que hoy tenemos que hablarle a las cosas por su nombre y yo creo que esto es un gran cambio en los medios de comunicación. Cuando yo empecé hace casi 30 años también haciendo radio era imposible decir la palabra clítoris y decir orgasmo. No podríamos decir orgasmo, masturbación, no había manera. No hay manera. Oigan, a ver, ahí les va otra buenísima. No hace tanto, no hace tanto, hará que unos cuatro años en una estación de radio donde estuve y que todas fueron a esa estación, todas y todos fueron. Yo me acuerdo que nos encargaron mucho que como la estación lo oía la mamá de uno de los dueños que tuviéramos mucho cuidado. Así, prohibido decir la palabra pene. Esa palabra está prohibida, otras cosas no, pero esa palabra sí y entonces un día la nota, la nota era que una mujer cornuta, enojada, le había cortado el pene a su marido y que le empieza a leer el compañero César Filio que le mando un abrazo que es un gran comediante y entonces dice, bueno, la señora que estaba enojada porque el de su marido andaba en todos lados, ella lo cortó y ¿no? ¿Cómo nos reíamos porque pudo dar la nota sin pronunciar la palabra ni ningún sobrenombre? Claro. O sea, díganme si no, es una maravilla. Ante la censura, creatividad. A mí me pasó que fui a dar una conferencia a un gobierno de un estado que no voy a decir cuál y la conferencia era... Qué malo... Ah, no, no, no. No puedo, pero era en el salón del gobernador y era para todos los empleados sindicalizados del gobierno del estado, eran más de 800. Entonces, cuando llego, el policía me incauta mi material didáctico y obvio, era un pene, era un pene. El dildo, claro. El dildo. Entonces me dice, esto no puede pasar, estamos en un recinto gubernamental. Entonces dije, ok, voy por mi lunch, me voy corriendo al restaurante, agarro un pepino, lo esculpo, le doy la forma, lo meto una vuelta, sí, y como pasó por la banda, pues era mi lunch, era un pepino. A mí no me dejaron un día meter unos latillitos de ligas a la casa del poeta y era para presentar el libro del doctor Volavski con voz de Mariano Osorio y unas bailarinas de Table. Entonces se infartaron en la casa del poeta para que vean que en todos lados se cuecen a base. Pero a ti te sirvió de algo, tu prima aprendió algo, mi amor. Hoy voy a hablar de mi persona. Yo aprendí muchísimo como persona y crecieron mucho. Me relajé muchísimo porque crecieron mucho. Yo creo que sí. Y sabes que sobre todo como mamá, como persona, por supuesto, y me dio muchas herramientas como mamá. esta mujer tiene dos adolescentes, qué nervios y qué difícil. Uno de 17 entrados en 24 y otro de 14 entrados en 36. Pero que están terribles. Están desatados. Están desatados. Estás creando unos monstruos. Entonces creo que de aquí agarré muchísimas herramientas que creo que... Y se dio seguridad para decir, a ver, ¿cómo de que conmigo no puedes hablar? Ah, porque un día le dijo él, mamá, ya no puedo hablar contigo de eso, si acaso mi papá y aquí la compañera puso sus límites. Y yo como mujer divorciada le digo, oye, no es que me vayas a hablar conmigo, o sea, no quiero saber intimidades, pero oye, pasa esto y esto y esto. Creo que sí me dio muchísimas herramientas. Hoy platico muchísimo con mis hijos, ya me hago la relajada si es que no estoy relajada. Pero con seguridad. También le enseñé lo del ansiolítico y la respiración psicoprofiláctica ¿para qué? Oye, pero es porque se le bajó a Paulina lo fresa. Dos rayitas de la fresa. Pero sí, se le bajó lo fresa. No sé tan fresa como parece. No sé tan fresa como parece. Pero parecía asma. No es todo lo contrario, pero no se le debía contarlo. Y ahora ya está relajada. También la relación a mí, este evento que tengo con Elio Serrera, aquí conocí a Elio Serrera, también conocí a otra persona que también hice su libro. Yo creo que aquí muchas felicidades y yo quiero hacer un reconocimiento otra vez a Neira Mocayo porque hizo, juntó especialistas totalmente diversos. Sí, de todos lados. Y usted fue un espacio de... Pero hay que contar algo porque habrá quien pregunte ¿y por qué en un canal de cultura y política? Pues porque hace falta el espacio. Claro. Gracias, Neira, de todo. Vamos a otro momento de este programa. ¿Qué me dicen? Yo le dije a mi papá. Oye, papito, ¿qué voy a hacer? Y mi papá no me supo decir. Yo después ya me puse unas mallas y empecé a salir por la ciudad a ayudar a la gente. Pero bueno, la invitación es que sí. Si no saben qué contestar a sus niños... O qué hacer. O qué hacer. En esos casos, vayan al Universo o por Internet. Hay muchísimas formas. Compren el libro. También. Eso. La invitación es que no nos quedemos con la duda y que si tenemos, hay muchas maneras de poder consultar. Y también que no me los regañen porque yo he visto casos donde preguntan los niñitos y la mamá o el papá, no estés hablando de esas cochinadas. Uno ya bailó. A mí, a mí, conmigo se cree. O déjatelo, porque se cae. Exacto. Yo traigo esa cultura. Bueno, ya estoy vieja, ya estoy más allá que para acá. Viejo los cerros, doña... No, ya. No, ya es tarde para merecer. Y reverdece. Oigan... Pero no nada más déjenme terminar. Que los... Sí, sí, ya me descocio y ahora me aguantan. Los niños tienen derecho de tener toda la información y con buenos modos. Nada de regaños. Qué bueno que eres una mamá con la mente abierta, muy joven, muy chula también. Muchas gracias. Todos los programas los gocé muchísimo, la verdad, pero es en especial qué bárbaro. Pero bueno, y también gozas la revista central. por supuesto y se la quiero recomendar. La vimos nacer. La seguiremos disfrutando, caray. Es una gran, gran revista y se las quiero recomendar. Por favor, adquierla ya. Que le presenta una entrevista, por supuesto, con el actor Hugh Jackman que nos habla de su nuevo... ¡Ay, papi! Oye, tiene un nuevo negocio, fíjate nada más. Unas cafeterías cuyas ganancias, fíjate, destina todas las ganancias a apoyar a personas necesitadas. ¡Ay, lo amo! Es un encanto. Aparte del guapo, me lo rojo. Es un encanto. Así que, ¿quieren saber más de lo que hace este gran actor? Adquieranla. Es para acá, gracias. Vamos a una. ¿qué es eso? Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Ahorita regresamos. Agarren sus cosas porque a ver agarra todo. Sí, me quedan. ¡Ay, se caen! ¡Ay, no, se caen! ¡Ay, no, se caen! ¡Ay, no, se caen! ¡Cuidado! ¡No te va a quedar! Dos minutos. Esta me quitó el puente. ¡Qué bruto! Hoy te toca. Hoy te toca. Hoy nos toca. ¡Ándale! Me gustó el collar. Sí, no, déjelo así. Ya aprendieron mucho, ¿eh? Ya aprendieron. A ver, momentos. Sí se aflojaron mucho. Más momentos de hoy te toca. Vamos a recordar. Haciendo esta relación entre el deporte y entre el ejercicio de la sexualidad, también disfrutas más la sexualidad y tienes menos cansancio si tienes mayor capacidad cardiopulmonar. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿No tienes tú una capacidad cardiopulmonar y a los dos movimientos con tu pareja hasta que te mueres? Por supuesto. Sí. Además, cualquier ejercicio cardiovascular te mejora el sistema circulatorio de tu sangre. ¿Y eso qué significa? Que la erección del hombre va a ser mucho más una de tu labera. ¿El sexo sería un ejercicio cardiovascular? Sí, también. ¿Aeróbico o un aeróbico? ¿Aeróbico? Es aeróbico. Hace 40 años las personas se morían mucho más jóvenes que ahora. Entonces, tenías que casar así como 20, 22, ya vas porque luego tienes que tener un hijo, lograr que crezca lo suficiente para que sea autosuficiente y luego te vas a morir. Y ahora nos morimos 20 años después o 30 y la gente se quedó con esa idea y a los 20 ya están buscando con quién casarse cuando ahora puedes audicionar 10 años, encontrar a la correcta, al correcto. Y ahora sí. Entonces, ¿se usarían tácticas diferentes para agarrarte al marido en segunda vuelta que en primera? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Aquí el asunto es el rito matrimonial es una cosa, la decisión de compartir la vida con otra persona, eso es lo que para mí es el matrimonio. Pero es que creen que compartir la vida es compartir nada más el recibo de la luz, el recibo de la luz, el teléfono y ya estás peleadísimo y ya se olvidaron de oye, vamos a darnos un escapado acá y eso ya se dio. Entonces, cuando yo digo vivamos juntos, para mí es compartamos la vida. No, no lo vayas a hacer, pero una niña presa que va a pedirle a princesa que se le toque a la reina que le viene la reina presa. Vieron que se le quitó lo prensito. Están diciendo que me fui destapando. Sí. Que le sirvan de paquete. Pero yo sí quiero contar a algunos invitados que sí se pasaron de lanza cuando ya no traíamos micrófono ni cámara. Nada, no digas nombres. No, y se despedían de abracito de la compañera. Bueno, no la dejaban embarazada porque Dios es grande. Todos querían con mi compañera. Adiós, que te beben. Pues qué pasa. ¿Cómo crees? Oye, ¿qué pasa? Oye, sí. ¿Verdad, Neira? Hasta Neira se ríe. Sí, decía, bueno, ¿este qué le pasa si no la conocía? Oigan, a ver, ¿qué van a extrañar de hoy te toca? Porque los que le acaban de prender a la tele en mala hora... Ay, yo también. Pero yo sé que, calma, habrá más temporadas. Tengo... No, va a haber más tiempo. Tengo confianza en que nuestros jefes saben que este tema es crucial para la población. Pero la gente que nos ve allá en serio para que lo pide y diga, no, o sea, es bien importante que del otro lado lo pidan. Porque luego... Que lo hagan suyo y que manden y que lo reclamen. A ver, ¿qué vas a extrañar, compañero? Sí. La espontaneidad, la forma tan sana de decir las cosas y lo cotidiano que hacen que esto se convierta en algo tan sano. Pues así es, ¿no, compadre? Y los abrazos de despedida, ¿no? Pero no incluya los de la rimón No, el maestro Calixto es todo seriel. De vez en cuando le gana la risa. Eres divertidísima. Eso sí, eres divertidísima. ¿Cómo maneja la información? Y no me han visto en la cama. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo maneja la información? Yo creo que aquí es parte de la vida venir aquí a Proyecto 40. Es un placer, es un gusto, te ríes. Aparte aprendes de grandes, porque hay grandes participantes y ustedes son... O sea, no sé, te hacen sentir en casa. No cualquier programa te hace sentir en casa. Eso es una maravilla. Eso se trataba. Porque además estamos respondiendo a quienes nos invitan a su casa a cada emisión y nos dejan entrar a ella pues para hacerles más amable todo este conocimiento. Yo sí creo que es un espacio muy defendible y qué bueno que por lo menos se tuvo estas 160 y tantas representaciones. porque de veras que el púlpito de quienes dan información chueca, tergiversada, incompleta, sesgada, es muy grande y en cambio la trinchera para dar información buena, de buena calidad, verás, con especialistas totalmente respetables. La verdad es muy poco el lugar que se tiene para esto y ojalá que lo podamos perpetuar en otros horarios. Yo lo que más gozaba era llegar a mi casa. Y hacer la tarea. No, no. Entraba al foro y llegaba a mi casa, llegaba con mi familia. Yo quiero mucho a nuestros compañeros, a los amigos de la cabina, a todos. Gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias Neira, gracias a Luis Armando, gracias a todos por esta oportunidad. De maquillaje, que también son las lindas. Todos de verdad son mi familia. Gracias a ti. A todos nuestros jefecitos chulos. Te disfruté muchísimo, inmensamente. Me gozaba muchísimo estudiar la información. Aprendí muchísimo, me dio muchas ganas. A ver, un momento incómodo, perdón, alguna pregunta incómoda. Sí, una pregunta incómoda tuya. Estamos en la quellaje Fer Tapia y yo y dice Fer, Paulina, tengo una super idea que tal que nos hacemos un estudio de fotografías para el programa y yo ahí encantada, Fer, qué padre, sí, nos hace falta promoción. Llega Lupita que también le mandamos un beso. Y me dice Fer, ¿qué te parece que nos encueramos? Y que no se vea nada y no quiso. ¿Por qué no quisiste? Pues porque tenía un novio aterrador. Pero cómo Fer, pero cómo encueraditas Fer. Y me dice que ahorita que es útil. Bueno, puso cien mil pretextos. Y entonces dije, la chica falsa. Prométeme que si lo reponemos en la siguiente temporada, te animas. Sí. Y te llevo con piedra buena. ¿Qué fue lo que mejor te dejó y te tomó? ¡Vámonos! ¡Los queremos! ¡Los abrazos! ¡Los abrazos! Muchísimas gracias. ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.